La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 La familia de Afortes Arrasar, los hijos, también son adornantes, vengan a la iglesia, cargando los hilos, las velas, como ven acá, las velas. La familia de Afortes Arrasar, los hijos, también son adornantes, vengan a la iglesia, cargando los hilos, las velas. La familia de Afortes Arrasar, los hijos, también son adornantes, vengan a la iglesia, cargando los hilos, las velas. La familia de Afortes Arrasar, los hijos, también son adornantes, vengan a la iglesia, cargando los hilos, las velas. La familia de Afortes Arrasar, los hijos, también son adornantes, vengan a la iglesia, cargando los hilos, también son adornantes. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video 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 A ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos alistamos, terminando este video. De sus hijos, familiares, amigos y del pueblo de Chico Jairo. Para que ellos reciban la luz del Espíritu Santo y conozcan toda su responsabilidad humana y cristiana. Vamos a iniciar con la celebración de la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es la oración del Dios pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Amén. 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 La gente no ha visto la vida. La gente no ha visto la vida. La gente no ha visto la vida. También le ha visto la vida. Miren, mis hermanos y hermanos. Miren, la gente no puede conseguirlo. que no hay nada más. Ojalá que no haya compromiso con ellos, con un rato que han entregado a sus hijos. Si no hay nada más, no hay nada más, porque no hay nada más. Fácil, ¿no? Misa trae a sus almas benditas, pero no hay nada más. Si no hay nada más, si no hay nada más. Si no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, porque no hay nada más. Bolivia, ¿no? Tengo todo. ¿Alguna de Adriaán Kimichou? ¿Dios? Si en Belémco, ¿no? No hay nada más que vivimos. Se van a entrar en una zona hasta la tierra de la tierra a la tierra, las peces y en la tierra se despedieron hasta Bolivia y hasta la cama siempre hay virgen Hawaico y por tanto, no sehová a la tierra a la tierra en la tierra y las panas se ponen guasín guasín y hasta allá están en Bolivia y hasta aquí rura chicoza paipa ñañanta nispa ya ese rura prestarucum ya es virgen de Copacabanata y magininta y las panas se... Sí, se cayó, noよろしく żad більDER sino ya pasara la gente ya hace un poco podía admirar las piezas y para adentro de Adjannac elizes de laantesima Alagre de Copacabanata ni laasta porque hoy rura chicoza tenemos todos los misterios la gente para nadar Y los otros pertenecen y проблемы. Pero no hay problema. El un otro te ha puesto en que te llamaste a mi apamón. La creación fue como la gente antes, pero el estar en la vida de la gente allí, va a ser que la gente pudiera en muchos lugares. Porque solo hay que ver el agua con sangre y a otros. Y luego, esa es una enfermedad y sinclusión. permanece. Si no hay cosas así, permanece. Adrián Quimichu, para el jamón y la piña, tú y ñanta. Para el jamón, para el jamón, para el jamón, para el jamón, para el jamón. Adrián Quimichu, para el jamón, para el jamón, para el jamón. ¡Nencha, Apá'cun! ¡Quíquen, Santo Padre Apachimor, coronan, mensajenta, chaiti, santo templotá, santuario de Cocharcasaman, de Cretotaro Azk田. ¡Imanan. Yo han chira por envención turuánchis, y nos vate un misterio coro. Están pasando estas responsabilidades de diversos cargos. Cristo por la familia Salazar por sus amigos familiares para que el Señor bendiga para que el Señor ilumine con la luz de la salvación roguemos al Señor que lo pide al Señor roguemos por nuestros hermanos difuntos que hoy reciben una acción eucarística donde podemos poner todas nuestras necesidades donde podemos recibir la gracia divina voy a administrar el bautizo a veces por casos muy especiales se administra los bautizos los sacramentos fuera de la Santa Misa pero el reglamento es la celebración en la Santa Misa a partir de hoy de este año aplicaremos toda celebración de sacramentos es en la Santa Misa de nombre ya es grande ya se puede parar nombre yo te bautizo el Padre del Hijo del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo de la Santa Misa de la Santa Misa de la Santa Misa el Padre va a ver ¡Suscríbete al canal! 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 De amor y fidelidad Hacia ti En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pueden darse unido ¡Gracias! ¡Gracias! A verlo, caiga Pero va a salir así en la foto Acércate un poquito Acercate acércate y acá me ofrecí la oficina va a sacarse unas fotos de recuerdo estamos en la plaza mayor del distrito de Xilcayoc estas son las nadrinas, las flamantes nadrinas tía un poquito más juntos tía la misa va a terminar, acá vienen los familiares de los familiares de los vecinos de Xilcayoc caramelita, vamos a ver arriba, 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 arriba no, de ahí me fue se acabó, se acabó todo el bolso muy bien bueno, me hace casi con las ganas Bueno pues A ver, un mensajito Un mensajito chiquito Le agradezco a mi compadre Por darme la confianza Le habéis batizado a los chiquitas Y hoy día para adelante Le voy a hacer como segundo Muchas gracias Agradezco acá a mi compadre Por haber batizado Hoy día 30 de junio Y de hoy día para adelante Somos un compadre de respeto Y es un segundo padre Y le agradezco a mi compadre Muy bien Muy bien Estamos terminando el bauticio de la familia Salazar Allá en la Salazar Muchas gracias, hasta pronto Que Dios lo bendiga Esta virgen de Cocharcas Que ha venido de Lima Completamente restaurada Y está exhibiendo su vestuario que fue el obsequio de la esta ropa con su corona y ropa del niño en total ha sido observada por su madre de la buleja que se radica en el extranjero para que se lo admití a Irine para que le vean el video vamos a enviarlo este video para que la virgen lo que la virgen está usando este obsequio de la señora Mayer acá está el instante en este momento está saliendo nuestra virgen de Cochercas en primera línea luego nuestra virgen de Cochercas go la la ¡Suscríbete! 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 Música Gracias. 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 Este pueblo al gobierno, en lo que es la administración económica, tiene que programar una pequeña partecita para la iglesia. Vamos a hacer una iglesia, restaurar, restaurar no más haría porque nuevo cuesta. Estamos trabajando para mejorar eso de acuerdo con los hijos residentes en Lima. En lo cual ya habrás visto la columna que estaban poniendo, ya te ha dado pasado, por caerse a nuestro altar mayor. Ahora sí, recién estamos en ese afán de trabajo. Muy bien, entonces ya estamos viendo algo. El pueblo ha sido discriminado económicamente. El alcalde debe saber. Un pueblo chiquito de otra provincia con dos millones de presupuestos. Y este pueblo, toda la provincia, nada. Dos proyectos, Quije y Larcae nada más. Pero una ayuda pequeñita. Para el año 2003. Entonces, no sé, este pueblo será ajeno al Perú, que será, pero he visto una discriminación a esta provincia y a Vilca, Suamán. Tienen, y hay que ser honestos en decir, porque no estoy hablando de una injusticia, sino estoy haciendo respetar, que sepan, considera como un hijo más, como un territorio más a esta provincia. Y para eso están los hijos en Lima, movilícense y hable por qué esto. En una reunión de muertos de la provincia, entre los alcaldes, las autoridades, hemos leído los proyectos. Entre ellos, un proyecto de huamanga, de un pueblo chiquitito, como Acañá, Naturume, dos millones de presupuestos. Con la venia del Padre y todos los que estamos acá presentes, permítame decir, yo pienso que esta es una asamblea casi improvisada, pero tiene mucho mérito, mucho valor. No sé, yo creo que en una asamblea tenemos que participar, los hijos o los que estamos ahí presentes, dando ciertas opiniones. Levantar a corto plazo, a corto tiempo, digamos, o a mediano plazo, vuestra iglesia, que realmente da lástima, da pena. Aún, en una misa en la capital del distrito, donde el párroco, al celebrar la misa, no hay un cálice. Es ya conmo, es lástima ya. Entonces, igualmente están las paredes de la iglesia, está totalmente deteriorada. Levantar de nuevo, yo creo que va a ser bastante difícil, muy, muy difícil. Inclusive esta pared, que ya, que tiene más de un metro de ancho, tiene suficiente solidez, suficiente fuerza, digamos, para poder... Que solamente hace un rato, creo que el Padre se refirió también que hay que hacer la refacción, nada más. El dinero, tal como estamos mencionando, de que yo creo que nadie, nadie, nadie nos va a dar. Pero estoy segurísimo de que si hemos venido de lejos, con cariño, con estimación a nuestro pueblo, creemos en nuestra madre y creemos, queremos nuestra madre y queremos también a nuestro pueblo. Entonces, yo creo que de esa manera podemos hacer una idea para terminar. Yo creo que los que vivimos en Lima o los que vivimos en Ayacucho, en cualquier sitio, podemos empezar a empadronarnos y dar una cota mensual, una modesta suma. Que idea nada más, que realmente yo tenía gestando esta idea desde un poquito más antes. Nada más. El ingeniero Salazar, señores, señor alcalde, hermanos presentes. En realidad que ahí en Lima, si hay un comité pro refacción de la iglesia que se ha formado, convocó un cabildo como asamblea, donde eso seguimos, en cierta forma, asumiendo esta responsabilidad. De lo cual, padres, señores, creo que están viendo, hay una pequeña obra que está comenzando recién. Bajo apoyo de todos los hermanos recientes en Lima, donde ellos participan en diferentes manos, apoyo a este comité. Sí. Por eso, hermanos, chercadinos, creo que todos estamos viendo. Y este comité asumió dos responsabilidades. Uno que se ha prometido refacción de nuestra Virgen de Cocharcas, que hemos cumplido a Castrodiene. Ustedes, señores, están viendo. También será para próximos nuestro San Pedro. También estaremos llevando para Lima para su restauración. De lo cual, también, enseguida, llegaremos nuestra Virgen del Carmen también para su restauración. Justamente, el comité se ha prometido de estas dos, tres cosas, señores. Yo quisiera apoyar a todos los hermanos recientes en Capital, que nos apoyen, hermanos. Estamos trabajando para nuestra iglesia, no es para beneficio personal, nada que nos aparecía, hermanos. Por eso, yo quisiera, señor Ingeniero Salazar, que nos apoyen en esto. Que podamos trabajar con ustedes, coordinadamente, con lo que estamos recién en Lima, hacia Ayacucho. Mi gusto sería, Ingeniero, con ustedes un día ponernos a conversar, ponernos de acuerdo y trabajarnos, señor. Por eso, padre, creo que usted es un testigo, que está viendo las pequeñas obras que estamos haciendo. Pero, tal vez, depende de nosotros, porque muchas veces nos hemos olvidado de nuestro pueblo. No hay como interés, pero hoy estamos haciendo algo, hermanos. Por eso, señores, creo que todos los que están viendo en Capital son testigos, que están viendo el trabajo. Aunque es una pequeña obra, pero no es mucho, pero ahí estamos en el comité, hermanos. Muchas gracias, padre. Nos prometemos, con 50 bolsas de cemento, a la brevedad, que el señor alcalde viaja a Huamanga. Inmediatamente estaremos haciendo la entrega para su traslado de este material. Un aplauso, una observacióncita. No lo roba, ya, por si en casa. Y de ahí en cuanto. Ya, listo. Mejor para mí. Y de todos los que han conocido, algo acá del grupo. Bueno, ya, ya, ya me lo hago ahora. Ya no hay tiempo para leer la lista de los que deben. Mira, la casa del señor alcalde, como se equipa, la Casa de Dios no tiene siquiera equipa amplificador. No es cierto. El presidente Toledo tiene unas salas bien alfombradas. La Casa de Dios, que también es Chilcayo, no tiene ni siquiera una loseta, ni una banca buena. 25 bolsas de sementa. Señor alcalde. ¡Se haga realidad! ¡No, profesores! Acertada, ve. El parque, la iglesia es el patrimonio de la nación. Patrimonio de un pueblo. Ajá. En realidad, así, pues son acertadas. A veces la inteligencia, la... Por eso ya estamos comenzando. Ah, una razón común. Su parque ya hemos hecho. Ahora, con la iglesia estamos comenzando. Era al revés. ¡Ama la mamá! ¡Ama la mamá! ¡Ama la mamá! El Señor quiso el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración. A ti llega nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. El Dios Todopoderoso, en su designio amoroso, quiso salvar al género humano por el fruto bendito de una Virgen. Hoy nos congela su bendición omnipotente. Nos alcanza las gracias divinas para perseverar en la vida cristiana. Amén. Y la bendición omnipotente Padre y Jesucristo Santo diciendo sobre vosotros. Bendición de la churaza monaj con ama y caro y jorona por el nombre principalmente. Que bendición. Es mayor, cinco años mayor que mi profesora. ¡Gracias! Hoy día, 30 de junio, la primera corrida. En este lugar está la familia Cabezas, obligado de toros, está con su arpa en este lugar. Pero hay una advertencia porque los toros de sobras no van a respetar estos pequeños trechos que no garantizan nada. Ojalá que no se les ocurra trepar porque ellos saltan más. El público, a este lado está el capitán, ahí está el capitán con sus barros, barras de madera. Es el primer toro de 100 cabezas. Este toro se fue por este lado. Adiós. Hasta pronto, Torito. En esta ocasión va a salir el toro de 10 horas. El Tatorito. ¡Gracias! 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 Este es el Tatorito que regresó. Se ha puesto bravo. ¡Vamos! ¡Queremos! ¡Vamos! 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 Veis! Tu torito regresó. Tu torita regresó. Muy bien. Hasta pronto. Estos son los toreros. Se quieren toreros, pero no saben cómo actúan. Acá va a salir otro toro de Soras. Mira, parece... ¡Ey! Ese torito de Soras. Esa es la familia de Misito, de Peñón y de Pacha. Este toro pertenece Juan Ayala. ¡Ey! 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 Ese toro pertenece Juan Ayala. Ese toro pertenece Juan Ayala. ¡Ese toro pertenece Juan Ayala! Está armando un alboroto ¿Quieres subir ahí? El perrito Pobrecito la verdad El más miedoso agarró Se pone su más cara Se pone el poncho en los detachos Se manca sal, pero no puede Ya está, ahora sí, el corral Así los leyes se dan todo a su corral El equipo que ha sacado el enferme Ya el toadito regresó, no sé por algo Ha hecho buena faena Aunque perdió su enferme, pero Así son las circunstancias En esta ocasión ya está saliendo otro toro Ahí está el obligado El señor Cabezas Ya está dando las indicaciones Está pidiendo lazo posiblemente para Algún trabajo que tiene que realizarse Esas son las coordinaciones previas Mientras tanto El que sacó el enjalme Ahí está haciendo malabarismo No Al enjalme Ahí está entregando el capitán Como una Como un trofeo Seguro que eso vale una caja de cerveza Ahora vemos el segundo toro De este corral De la familia Cabezas Salida Mira su enjalme Está en su hoy Mientras que sale el toro Allá gozan, bailan Revientan cohetes Una alegría para ellos Que sale con toro Bueno, tabucas Correloy No ofrecen una vez peligro Tiene una pinta Es esta Quiero regresarse Este es un cabarde Gracias no se ve a cual El afán de estos tutoriales míos, solamente tutoriales de los sacados del Carmen. El perrito que está acá, estudiando a quién va a atacar, en el fondo, uno de los familiares de la obligada, está siendo conducido a su correspondiente lugar, porque ha bajado él, y eso corre peligro porque él está muriado. Ahí lo subieron, como que fue Castalilla. Este es el perrito, no se anima, pero a este estrado lo estamos viendo. Aún vas a ver que fue terneado, está siendo obligado a su chicha por el obligado. Este es el segundo perro, el tercer toro de la familia Ayala Salazar. Sí, le doy una pinta, pero no hay peligro. Y sacó el deljalmo solo. Jala, jala. Solamente sacó el deljalmo. No, ese es falso el deljalmo. No, el flujo. Tío, mi papá la llevó. No, el problema. Ese ejemplo no corresponde, sinceramente. ¡Gracias! 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 De pala a pato el muñeco. ¿Dónde está ahorita? Ha hecho sus cositas, pero no tan importante. Están tratando de recogerlos aquí. Han echado el aso por el cuello, no debe ser eso. Tiene que volver a hacer otro aso. ¿Verdad? ¿A bailar? ¿Solutos? Eso. Solo bailan. Son fiestas bellas. Hasta pronto. Eso se mete a la barra brava. Y ahí se va a la dirección de su corral. Ojalá que entie. Mientras el capitán... Con los capitanes. Y en Israel. A la olvida que está suena. El Torito regreso, trato de regresar, mejor no que entre, ahi termina su función de este Torito, esta pronto. En esta ocasión esta saliendo el Torito del señor Cabezas, es un colorcito rojo marrón con pechea, tiene dos enjalmes, parece que esta, este Torito es algo conocido, parece, parece conocido este Torito, bueno, no lo viste bien. ¡Que bacán! ¡Eso! ¡Vaya Iñunta! Ahí lo dejas, ahora regresa un torero, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ha venido un torero así! Acabemos así de cabeza, alegre, bailando, porque este Torito ha hecho algo bueno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Su enjerno es algo especial, es un patito adornado, aparte del enjerno de la cola. Este torito es del señor Valdés y es conocido, está confirmado. Este fue en Lutabamba, donde se llevó el torero. El fotógrafo casi la dada. Mientras que el torito está estudiando aquí en Coge, acá el diputado. Estamos observando, angustiado. Un susto nada más, pero es el día de su torrito. Hoy día es el último día de nuestra corrida del toro, de lo obligado, de las familias a lanzar salseros. Gracias, señor Valdés. Papá, ¿usted qué dice? ¿Cómo te sientes? Me voy a agradecer, no tengo cómo expresar, de dónde encontrar las palabras. Pero sí, yo creo que la forma que están acá ya está todo descifrado, está definido ya. Gracias, León. Y a papá, gracias. Bueno, que pasemos con esta fiesta, de lo mejor, lo más tranquilos, y que sea un éxito cada año, año tras año. ¿Qué hablaremos lo nuestro? Nada, nada, bien. ¿Qué dice usted? Nada, nada, bonito, toda la fiesta, paisita. Muy bien, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. En este momento están saliendo a la familia para dar una vuelta a la Plaza de Armas, o Plaza Mayor de Silcayo. Luego regresará a Lesles Pampa. Plaza Mayor de Silcayo. De esta manera pues, Silcayo celebra su fiesta tradicional de San Pedro. Pero, en este momento estamos observando el obligado, que está a cargo de Toro. Esta vez, esta vez está con camino hacia la Plaza de Toros de Lesles Pampa. Hoy día se llevará a cabo la corrida. Acabo de meterme los cuernetas. Le puedo dar una vuelta a esta plaza de Lesles Pampa. El obligado sube, asustrado, a donde tiene que ubicarse toda la tarde, mientras que hay que correr de paro. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!